LASER DISCO DE FENDER 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 un jugador multijugador, o sea un modo de juego multijugador, quiero decir que creo que va a estar muy bien y muy amplio y bueno, pues nada, ahí estaremos para probarlo, y bueno, y como último tenemos Tales from the Borderlands, tengo que decir que bueno, teóricamente es la estrella, ¿no? de este mes, aunque bueno, con los dos estoy bastante contento, la verdad que este mes ha estado bastante bien, es un buen plus y bueno, a los que habéis jugado a Borderlands tengo que deciros que no es el típico Borderlands yo he jugado al 1 y al 2, por ejemplo y no es el típico juego de Borderlands de primera persona e ir matando, no, este es como los de Walking Dead, que bueno lo tenemos pendiente de jugar en la serie que es de tomar decisiones, ¿vale? y bueno también lo jugaremos en el canal quiero decir, y lo iremos viendo a poco a poco, son 5 capítulos que ahí os lo pondré en fondo para que lo veáis rápidamente pero bueno, no sé si serán muy largos o no, es que la verdad, todavía no jugamos los de Walking Dead y son 3 juegos ya, 4 juegos mentira, ya son 4 juegos y los tenemos pendientes y los vamos dejando y bueno, pues le daremos caña intentaré hacer este también y nada esto es lo que es la serie Plus de Mayo Express y nos vemos al otro lado